¡Suscríbete al canal! El objetivo de este ejercicio es verificar las fases de operación del PREP y que la propia autoridad electoral realice una evaluación de su desarrollo a efecto de tomar las medidas necesarias para evitar riesgos y contingencias. Y en información local, la temporada de huracanes iniciará en el Atlántico este 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. El pronóstico indica que este año se desarrollarán 14 fenómenos hidrometeorológicos, 6 tormentas opticales, 5 huracanes categoría 1 o 2 y 3 huracanes categoría 3 a 5. En ese sentido, Juan González, el regidor coordinador de la Comisión de Protección Civil, vio a conocer que en días pasados se eliminaron dependencias como Protección Civil, Servicios Públicos Primarios, Obras Públicas y La Comapa, a fin de evaluar las condiciones actuales de la ciudad y programar acciones de desabsorbe y limpieza preventivas en drenes, canales y drenajes sanitarios. Las autoridades hicieron un exhorto a la población a estar pendiente de los llamados a fin de evitar incidentes. Y en otras noticias, el estado de Tamaulipas pasó de tercer lugar nacional en secuestro al quinto, esto de acuerdo con el informe cuantrimestral de alto al secuestro, agrupación presidida por la activista Isabel Miranda de Wallace. Este es el mayor avance registrado por Tamaulipas en los últimos siete años, de acuerdo con los registros públicos de la misma agrupación. Continuando con los sesiones nacionales, los cuerpos de ocho personas fueron encontrados en la batería de una camioneta en Chimpancingo Guerrero, frente a las instalaciones del Colegio México, que imparte educación básica y que es propiedad del gobernador Héctor Astudillo y de su esposa Mercedes Calvo. Las ocho víctimas, seis hombres y dos mujeres, tenían huellas de tortura y habían sido privados de su libertad el salvo en distintos puntos de la ciudad de Tixia. Esto es todo por el día de hoy, los invitamos a que se mantengan informados a través de la prensa.mx, así como en nuestras redes sociales. Nos vemos el día de mañana.